Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que el diga, robó lo que más quería, y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta. Es puritita traición. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que el diga, robó lo que más quería, y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición. Esa hembra es mala, esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición. Veinte años en la sombra, solo rejas por hogar, una infancia de asolada, sin esperanza de escapar. No se puede nacer de nuevo, es muy difícil olvidar. Si esa vida me fue robada, habrá otra vida con que pueda soñar. Volver a nacer, volver a creer, a creer. Que se puede inventar otra vida, que se puede aprender a querer. Volver a nacer. No se puede nacer de nuevo. Es muy difícil olvidar. Es muy difícil olvidar. Que se puede aprender a querer. Alma pues ya, tenía hemen. Que se puede aprender a querer. Volver a cacer. Se puede volver a creer, a querer. ¿Qué se puede inventar otra vida? Volver a nacer. Volver a nacer. ¡Suscríbete al canal!